Hola, bienvenidos a Samba 7. Mi nombre es Roberto Serrano. En este Samba 7 vamos a ver diferentes variaciones del zurdo. El zurdo en este caso lo vamos a interpretar ahora con el tom de piso. No hay que confundirnos. En el bombo estamos interpretando, estamos tocando, estamos ejecutando lo que es el zurdo básico de la Samba. Pero lo que vamos a hacer ahora es complementar un poquito más esos sonidos de zurdo, esos tradicionales variaciones de zurdo, lo vamos a complementar con los tom de piso. En la parte de aquí abajo vas a ver esas variaciones. Son 15 variaciones. Entonces, quiero que pongas mucha atención, no solamente visualmente, auditivamente, sino también checa los patrones que van a aparecer acá abajo. Te van a aparecer las notas y los diferentes 15 patrones que te voy a enseñar a continuación. En la clase anterior de Samba 6 ya tenemos un control sobre los acentos. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es esos acentos mandarlos melódicamente a diferentes partes de los tambores, pero basados en las versiones o en las variaciones del zurdo. En este caso, como había comentado, el zurdo lo vamos a ejecutar en el bass drum, en el bombo, pero vamos a tratar de empujarlo un poquito más por medio de los tombs. Ok, o sea, me refiero, voy a seguir tocando mi patrón de Samba. Y lo que voy a hacer ahora es aumentar esos acentos en los tombs de piso que son justamente las variaciones de zurdo. Vamos a ver con la primera. La primera es muy sencilla. Normalmente va en el primero y tercer beat. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Le ponemos el bombo. A esta variación número uno de zurdo, tú la puedes usar en cualquier tambor. Acuérdense que tratamos de también incorporar nuestro pie izquierdo. Lo podemos hacer a tiempo, en contratiempo. A mí se me ocurre hacerlo en contratiempo. ¿Por qué en contratiempo? Pues para tratar de complementar más el ritmo. Ok, va. Ahora que vamos a la variación número dos. Le va contestando al beat. Ahora sí, vamos a la variación número tres. Un, dos, tres, cuatro. Variación número cuatro. Le va contestando a estos tonos. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Si se fijan, la variación número tres. Bueno, más bien, la variación número dos y la variación número cuatro se parecen un poco. O sea, se van contestando. Si la variación uno está a tiempo, la variación dos le va contestando al uno y al tres. La variación tres, estamos acentuando el beat tres, digo, perdón, el beat dos y el beat cuatro. Y la variación cuatro, la que acabo de hacer ahorita, le va contestando justamente al beat dos y al beat cuatro. Son simplemente corcheas, negras y corcheas. Vamos a la variación número cinco. Es un, dos, tres, cuatro. Vamos a la variación número seis. Todo va a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Variación número siete es pan, 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 pan. Variación número ocho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Se parece a la siete, pero es diferente, ¿ok? La ocho es un, dos, tres, cuatro. Variación número nueve. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Variación número diez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Variación número once. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Numeración número doce. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ver ahora la variación número trece. Es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ver la variación número catorce. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Puede ser que te confundas un poquito, pero fíjate bien dónde estoy empezando. Ahí vas a ver, aquí abajito, vas a ver cómo está notado cada una de las variaciones. Vamos a la variación número catorce. Como que se escuchan igual, pero no están en el mismo lugar, ¿ok? Tú lo vas a notar visualmente cuando veas en la parte de acá abajo las notas donde están posicionadas, ¿ok? Variación número quince, pues tiene más lógica porque vamos a tocar todos los golpes a tiempo. Un, dos, tres, cuatro. UnaODES 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 Gracias por ver el video.